Era la criolla más linda y aquella inmensa llanura de esas que hace la natura con su capricho y nos brinda para que luego nos rinda ese amor que desespera original hechicera llena de gaucha y de algía esa criolla parecía el sol de aquella pradera Su mirada era una brisa cautivaba a cualquier hombre tenía un poema su nombre se llamaba María Luisa era dulce su sonrisa su manera tan resueltas y entre sus formas esbeltas eran sin vacilaciones dos signos de admiraciones sus trenzas largas y sueltas ella su amor había dado a quien comprendió su amor a un gaucho trabajador de un lugar muy apartado mozo en la zona estimado por lo sincero y gentil caballero, varonil, hombre de mucha prestancia y capatá de una estancia llamada la pastoril pero la dicha sin par está próxima al dolor y no faltó el sin sabor que lo consiga empañar sucedió en aquel lugar que apareció un forastero hombre muy aventurero y por demás arriesgado jugador enamorado, bebedor y pendenciero y ocurrió que una mañana con la criolla se encontraron y sus sueños despertaron en los ojos de la paisana tuvo la intención más sana, cosenel desconocida y por tal causa enseguida su sentir le declaró y ella le dijo que no, que estaba comprometida cada vez que la veía de su cariño le hablaba y siempre le aseguraba que hondamente la quería pero hasta que un cierto día le habló con sinceridad por vos no tengo maldad, yo en nada te he de ofender sos la única mujer que he querido de verdad un sábado por la noche en un puesto se bailaba y el mozo se desbordaba en amorosos derroches la moza le hizo un reproche porque aún no lo quería y el bailando le decía al apretarle la mano no importa tarde o temprano tú has de tener que ser mía a veces hasta imploraba a la criolla tan hermosa que se mostró desdeñosa porque a otro gaucho amaba ella tal vez ni soñaba por estar comprometida que aquella pobre alma herida sufría gran turbación y era la única pasión que había sentido su vida el día de las carreras más importantes del pago le volvió a pedir halago y le habló de esta manera el amor me desespera si del desprecio hace gala esta pena no se iguala y el dolor me mataría ha de tener que ser mía por la buena o por la mala mientras el otro paisano de nuevo al pago llegaba y a la criolla le anunciaba que pediría su mano para un día muy cercano fijar ese casamiento sería un acontecimiento de esos que nadie le olvida por la moza más querida y el paisano más atento el forastero al notar toda esperanza perdida vino y le dijo enseguida sé que te vas a casar yo necesito cobrar lo que he sufrido por vos y sé que esta pena atrosa a ti no te importa nada pero antes de verte casada le daremos arte al ojo llegó la fecha fijada los novios y los testigos los parientes, los amigos y la demás paisanada esperaban la llegada de quien se iban a casar por fin los vieron llegar y todos cuando los vieron a los llegados aplaudieron y se paró de bailar ya con los novios al frente y mucha gente reunida la pregunta consabida hizo el juez precisamente pero antes que ella sonriente diera la contestación se ensombreció la reunión y uno a otro se miraron y un frío experimentaron que le geló el corazón justo en la hora precisa del soñado casamiento en pleno florecimiento la ilusión de María Luisa cuando el alma sublimiza del amor la espléndidez el otro gaucho a su vez llegaba con la esperanza de consumar su venganza delante del mismo juez nadie se mueva gritó si nadie quiere morir vengo a esta boda a impedir y a la pareja atacó la moza se desmayó en los brazos del paisano que corajudo y baquiano se esquivó la puñalada con la moza desmayada sostenida en la otra mano la reunión se disolvía uno a la criolla agarraba otro un facón le alcanzaba y el hombre se defendía gracias a su valentía detuvo aquella investida en cual recibía una herida no ataja en grito altanero y empezó a jugarse entero por su amor y por su vida se manchaban los facones en terribles puñaladas caras y manos cortadas por sus fieras intenciones palpitan dos corazones horriblemente sangrando y van su vida dejando en aquel duelo infernal porque uno y otro rival pretende morir peleando es grandioso el heroísmo en un cotejo sangriento sin desmayar un momento quieren llegar al abismo caen los dos a un tiempo mismo con las armas empuñadas mucha sangre en las miradas y desordenado el pelo se iban buscando en el suelo para darse empuñaladas tanta sangre habían perdido que el forastero murió y el que con vida quedó ya estaba muy mal herido el que a tiempo fue atendido por los que estaban allí atiendan a ella no a mi dijo casi agonizando mientras la moza llorando empezó a volver en sí y cuando hubo recobrado un poco el conocimiento no pensó en el casamiento tocino en su paisano amado por ver si se había salvado se mostró muy afligida estaba desconocida por el susto trastornada pero igual desesperada trató de verlo enseguida así llorando y deprisa llegó al lecho de su amante el que dijo agonizante te esperaba María Luisa ella forzó una sonrisa y en la frente lo besó él de nuevo murmuró mírame como te viro y en los últimos suspiros la vida se le escapó frente a la fatalidad con el alma hecha pedazos la moza cayó en los brazos de un gaucho de más edad el cual por su ancianidad del mundo conocedor dijo es un sueño el amor la vida siempre fue triste y en este mundo no existe felicidad sin dolor el dolor en sí